Mis amigos me advirtieron Que no eras buena Tus amigas también dicen Que no vales la pena Pero yo te sigo queriendo Porque vales el riesgo Perigrosamente voy a vivir Perigrosamente voy a sobrevivir Porque tú eres la reina de mi vida Y mi corazón sabe que riesgo Tratando de hacerte mi amor Perigrosamente voy a vivir Perigrosamente voy a sobrevivir Porque tú eres la reina de mi vida Y mi corazón sabe que riesgo Tratando de hacerte mi amor Mis amigos me advirtieron Que no eras buena Tus amigas también dicen Que no vales la pena Pero yo te sigo queriendo Porque vales el riesgo Perigrosamente voy a vivir Perigrosamente voy a sobrevivir Porque tú eres la reina de mi vida Y mi corazón sabe que riesgo Tratando de hacerte mi amor Perigrosamente voy a sobrevivir Perigrosamente voy a sobrevivir Perigrosamente voy a sobrevivir Porque tú eres la reina de mi vida Y mi corazón sabe que riesgo Tratando de hacerte mi amor Perigrosamente voy a sobrevivir Perigrosamente voy a sobrevivir Perigrosamente voy a sobrevivir PorOL Y mi corazón sabe queлетén O algo monte de quinto Perigrosamente voy a sobrevivir Gracias por ver el video.